El presupuesto, el presupuesto europeo, porque quiero decir, esto es muy importante, ¿no? Con la nueva comisión y tal, parecía que todo era bastante claro, pero sin presupuesto. Claro, en Europa, digamos, uno de los grandes retos es poder tener una unión fiscal con un presupuesto que te permita un poco más de margen, visibilidad y hacer medidas contracíclicas como en otras grandes áreas económicas. Bueno, Estados Unidos lo ha hecho, por ejemplo, China lo hace. Y aquí hacemos cosillas de boquilla y nos cuesta mucho que tengan un efecto, ¿no? Entonces, pues ese es el gran reto actual que además se encuentra con el obstáculo de que obviamente después de irse al Reino Unido, pues encima en la parte de ingresos pues la tarta se ha reducido y nadie quiere renunciar a su parte de gastos, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que es una buena oportunidad para que en Europa, pues se llegue a algún tipo de... Razonable... De acuerdo, porque yo creo que una vez con el Reino Unido fuera es muy importante, si queremos que el proyecto europeo traccione, pues que haya un cierto liderazgo y una apuesta por el proyecto y no una cosa centrifugada. Claro, ¿y vosotros pensáis, o tú piensas que esto va a pasar? Bueno, yo pienso que en Europa, con muchas dificultades, por qué negociar tantos países con tantos intereses, pero las cosas acaban pasando, no sé si estoy pecando aquí de optimista, pero yo pienso que va a pasar.